Muy buenos días compañeros de Nueva Cuenta, nos encontramos ahora en el municipio de Ramos Ariste, justo a la orilla del arroyo La Encantada, y es que ya están listas las autoridades en este punto. Podemos ver policía municipal aquí ya esperando que inicien el rescate, está planeado iniciar en unos minutos alrededor de las siete de la mañana, ya cuando está planeando más el sol, y que es indispensable para hacer una búsqueda, pues también con seguridad, el caudal del arroyo ya disminuyó bastante. Recordemos que el incidente se presentó el domingo por la tarde cuando tres personas que viajaban en una camioneta roja cayeron al arroyo, y que pues desde ese día en la tarde iniciaron las acciones de búsqueda, continuaron ayer, estuvieron todo el día prácticamente hasta que cayó el sol, y el día de hoy continuarán. Ya han recorrido varios kilómetros de este punto, y seguirán avanzando sobre el cauce del arroyo, ahora sobre tierra, y también por dentro del mismo arroyo, ayer se utiliza una lancha, porque todavía era mucha el agua que estaba bajando, sin embargo el día de hoy pues ya es menor la cantidad de agua que lleva este arroyo, y pues aquí las autoridades a punto de empezar de reactivarse la búsqueda, son tres personas como lo mencionábamos, para poder encontrarlas, que esa es la prioridad en estos momentos. Hasta aquí mi reporte, regreso con ustedes al estudio, muy buenos días. Muy buenos días compañera, muchísimas gracias por tu intervención.